Música Necesitas hojas lisas o estampadas, una plantilla que te deje una cajita de información, tijeras, un lápiz, un listón y cinta adhesiva. Música Empieza recortando la figura de tu plantilla y márcala con ayuda de tu lápiz en la hoja lisa o estampada o puedes imprimirla directamente en la hoja con la que va a hacer tu cajita y después recorta. Música Ahora que te quedó esta figura, volteala del lado que va a quedar por dentro y dobla todos los picos de esta estrellita hacia arriba. Música Ahora junta todos los picos en la parte de arriba pero antes de pegarlos vas a tener que meter tu regalito, el chocolate o el pequeño detalle que vas a regalar y pégalo con cinta adhesiva. Yo la recorté a la mitad del ancho porque estaba muy gruesa y no me gustaba como se veía. Así que pégala juntando todos los picos de la estrella. Música Y después haz un lindo moñito con tu listón cubriendo la parte de la cinta adhesiva para que no se vea feo. Y terminaste tu cajita. Música Música